Nosotros vamos a saludar a otro amigo del programa, José Antonio Mañas, que cada vez al mes nos gusta contactar con él para que nos traiga una pincelada de lo que podemos descubrir, además de manera gratuita, en el Museo Andaluz de la Educación que tenemos ahí en Alaurín de la Torre. Una joya que tenemos aquí en la provincia de Málaga y, como digo, con entrada totalmente gratuita. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, veo desde luego que has cambiado el decorado del programa, has atrezado aquí todo, pero eso quiere decir que tenemos hoy mucho contenido que mostrar. Hoy sí, hoy traemos, como siempre, tres cositas, una cosa cotidiana de la escuela, un personaje y también algo de ciencia. Fíjate que vamos a empezar hablando de una asignatura que yo creo probablemente sea de las favoritas de los escolares y de los alumnos, por ejemplo, también de secundaria, ¿no? La educación física. Bueno, para unos sí y para otros no. Es decir que... Hay opiniones para todos. Claro, en esto de la educación física, que antiguamente se llamaba gimnasia... Gimnasia, yo lo llamaba gimnasia. Gimnasia, sí. Había un poco, según la persona, había personas que estaban enamoradas de la gimnasia y de la educación física y otras que no. También hay que decir que era una asignatura... El nombre se le decía que era fácil de aprobar, lo que se llamaba... ¿Te acuerdas? Las María. Sí, es verdad, ese término. El deporte siempre, la educación física se decía que era... No, tenías que ser muy flojo, muy floja para que no te pusieran, aunque sea un aprobado. Un aprobadillo. Es verdad que al principio la gimnasia era una asignatura que era más que nada tablas de gimnasia, siguiendo unos cánones, unos patrones y el profesor se ponía con un silbato. Ahí estamos viendo algunos de los libros de aquella época y era como muy rutinario. También hemos traído un par de carteles con imágenes de cómo era esa educación física hallar por, antes de, principios de siglo y hasta los años 60. Oye, fíjate, José Antonio, a mí lo que me ha llamado la atención preparando el espacio con el material que me mandaste días previos, que, bueno, así como yo recuerdo el nombre de gimnasia NGB, ya en la secundaria, en el instituto, ya recuerdo que le llamábamos educación física, pero salvo que yo me equivoque, yo, por ejemplo, no tuve ningún libro de educación física. Nosotros acudíamos a esas clases, pero que yo recuerdo, no sé si aquí, por ejemplo, mis compañeros, vosotros acordáis que tuvierais libros... Pues existían, existían, ¿no? Pero esto era en sistemas anteriores, ¿no? Sí, a partir de la NGB y tal. Había libros de educación física. ¿Por qué? Porque ya no era solo el tema de las tablas de gimnasia, sino que también se estudiaba, se daba un paso adelante sobre el funcionamiento del cuerpo humano, alimentación... Entonces, sí, había ya unos temas que trataban sobre todo eso, esos complementos a lo que era simplemente el ejercicio físico. Oye, pues eso me parece muy interesante, fíjate que no fuera solo... Pero eso, en la NGB, por ejemplo, se llegaron a... Sí, 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 de hecho, creo que te he mandado dos fotos, muchos libros son de la NGB y de la ESO. O sea que, sí, sí. ¿Y era obligatorio en todos los centros o era...? Sí, 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 era una asignatura dentro del currículum escolar, sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, pues ahí está esa asignatura, amada por algunos y no tan amada por otros. Sí, no tan amada. Sobre todo porque también dependía mucho del profesorado. Si era el profesorado, digo, antiguamente, ¿no? Sí. Si era un profesorado que estaba formado, que tenía conocimiento de fisiología, del cuerpo humano, pues sí. Si no, si era uno que le tocaba dar la clase de gimnasia, pues a mí me daban un balón y a jugar a fútbol. Pues fíjate, nosotros, yo, por ejemplo, en el colegio tuve a un profesor muy bueno, a Don Zapico, que le llamábamos, y además ahora he tenido contacto recientemente con él por correo electrónico y me alegró porque además pinta muy bien y está con sus cuadros y eso. Pero que... Y yo, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo con mucho cariño que iniciamos en... Creo que fue en el colegio, no en el instituto, el deporte del badminton, que yo lo descubrí. Sí, sí. El badminton con el colegio. Todo depende de tu profesor. Yo tuve... En la Universidad Laboral, yo estudié en la Universidad Laboral, tuve un profesor que se llamaba Rumén Camacho, de aquí le mando un saludo, que es muy amigo, que nos metió, nos impulsó a hacer campo a través, carrera, campo a través, a participar en un montón de competiciones y tengo un gratísimo recuerdo de él. Y aparte, pues nos enseñó mucho sobre atletismo, en fin, fue un salto cualitativo. Bueno, ahora de ese guiño que hemos tenido hacia la gimnasia o educación física, vamos ahora a hablar de una figura muy importante, que además a muchos nos sonará, porque los libros de texto muchos llevaban su nombre, Fernando Lázaro Carreter. Bueno, profesor de universidad, lingüista... Sí, fue... Bueno, siempre hemos hablado de gente que estaba a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Fernando Lázaro Carreter es una persona que desarrolla su labor en el siglo XX y es, como tú dices, periodista, filólogo, es escritor, en fin, tiene una amalgama de posibilidades en su vida increíbles. Bueno, miembro de la RAE, ¿no? Creo. Bueno, sí, ahora hablaremos de... Fue miembro de la RAE, de la RAE Academia Española de la Lengua, ocupó la letra R mayúscula y después fue su director durante muchísimos años. Un referente, un referente. Un referente, sí. Ahora hablaremos de su obra en cuanto al material educativo, pero él estudia bachillerato durante la Guerra Civil y estudia su carrera de filosofía y letra y después la de filología durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjate qué época más difícil para todo aquello. Y después se presenta y obtiene la primera cátedra, la obtiene en Salamanca, después es catedrático en la Autónoma, en la Complutense, en fin, y da conferencias en la Sorbona, en la Universidad de Texas, en Toulouse, en fin, que es una persona con muchísimas posibilidades. Fue asesor de la Agencia EFE en cuanto a estilo periodístico y además, bueno, pues escribió, ahora veremos, sus cuatro facetas, digamos, en cuanto a su producción literaria, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir avanzando la figura con esas obras, la figura de Fernando Lázaro Carreter con las obras que dejó como legado, ¿no? Sí, bueno, él sobre todo se dedicó a cinco cosas, ¿no? Escribió profundidad, que verá, lingüística, los trabajos sobre lingüística, de hecho publica en el año 1980 un libro sobre lingüística y obtiene un montón de premios y de ganadones durante toda su vida. La segunda faceta fue sobre estudios literarios, sobre literatura, y ahí profundiza en el siglo de oro español, en Garcilaso y sobre todo en la novela picaresca. Fíjate qué cosas más... El Lázaro de Torme. Exactamente, sí, sí. Y después, en cuanto a los libros de texto, empieza con una cosa que lo he traído por aquí, que sería el tema de cómo se comenta un texto literario, este seguro que lo has manejado tú en alguna edición o en esta o en otra posterior, que esto lo teníamos como libro de cabecera todos los que hacíamos el bachillerato, ¿no? Y después, todos los libros de lengua y de literatura, que hemos traído algunos y otros que se podrán ver en las imágenes de la fotografía que hemos mandado. Ahí hemos traído hoy dos míos, que son el de cuarto de bachillerato y el de sexto de bachillerato, que son los que están más en la punta, y después otros dos ya de EGB, que son el de octavo de EGB y otro de COU, de lengua española. Yo he tenido estos dos. Estos dos los has tenido tú. Este de aquí y el de COU también. Bien, y después también se dedicó a temas periodísticos, e hizo un libro también muy famoso, que es El dardo en la palabra. Que en periodismo se estudia también, el libro también lo he tenido. Que era como crítica a cómo se expresaban los periodistas en los medios, ¿no? Estilo periodístico. Estilo periodístico, etc. Y por último, teatro, teatro. Y escribe varios... Fue dramaturgo también, entonces. Sí, también, escribió algunas obras. Y la que es más famosa de todas es La ciudad no es para mí, que se hizo una... La película. La película. De Paco Martínez Soria. De Paco Martínez Soria, efectivamente. Se representó primero en el teatro y después Paco Martínez Soria hizo... La llevó al cine. La llevó al cine con muchísimo... Y nos la repiten cada dos por tres en televisión, ¿no? Sí. Oye, tenemos por aquí... Veo ahí unos tubos florecentes que vienen a cambiar las luces de plató o algo. Bueno, sí. Como yo sé que a ti el tema de la electricidad te gusta... Me gusta muchísimo, muchísimo. Pues hemos traído hoy uno de los inventos de Nikola Tesla, que es la bobina de Tesla. Entonces hemos traído... Te mandé algunos vídeos que si quieres podemos ir poniendo y al final... Sí, porque yo prefiero ver los vídeos primero y ver cómo funciona y luego experimentar a ver si nos va a dar un chispazo. Y ahora después te voy a poner en funcionamiento esta bobina de Tesla, chiquita, y te voy a dar los tubos florecentes para que tú mismo los acerques y no te vas a electrocutar. Yo soy muy... no es que sea temeroso en la vida, ¿no? No, ya vi que la semana pasada... el mes pasado la... Pero yo le tengo mucho respeto a la electricidad. Bueno, pues vamos a ver los vídeos y verás que no pasa nada. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos a poner, si quieres, el primer vídeo, que es precisamente esta máquina. Esta máquina es una bobina de Tesla, como decimos, que es uno de los inventos de Nikola Tesla. Lo que hace es, alimentando con una corriente alterna, en este caso es de 25 voltios, y a través de una inductancia y un condensador, que es eso que se está viendo ahora mismo en la pantalla, alimenta una bobina primaria, que es la grande, la de poca espira, y que induce corriente en la bobina secundaria. Que, bueno, en esta bobina de Tesla no tenemos el toroide, que es el condensador del secundario, pero verás que salta una chispa bastante interesante. Con este mismo Tesla, vamos a ver que, fíjate que tengo ahí un tubo florecente. Con solo aproximar el tubo. Con solo aproximar, está en el blister, o sea que está sin abrir, con solo aproximarlo se produce, se ilumina. Se crea un campo electromagnético alrededor de la bobina que excita el gas que está en el tubo florecente y por eso se enciende. Oye, una pregunta, José Antonio. Este descubrimiento que se inventó la bobina de Tesla, ¿qué utilidades se le ha dado en la vida práctica? Claro, Nikola Tesla quería llevar energía eléctrica a todos los hogares de forma inalámbrica, es decir, que pudieran tener... Como un wifi de electricidad. Efectivamente, sí. Entonces, él quería que todas las... De hecho, él fue el que inventó la lámpara sin filamento, el tubo florecente lo inventó él. Y pues toda la gente que estuviera en una distancia cercana podía iluminar, tener iluminación gracias a eso. De hecho, construye una torre, la torre Van der Clif, para intentar hacerlo. Y también quería hacer comunicaciones a larga distancia y tal. Y ahí tenéis un tubo florecente, que ahora después lo haremos también. Son distintos tubos florecentes de colores que simplemente aproximándolos a la bobina de Tesla se encienden por el campo electromagnético. La idea primitiva que tuvo Nikola Tesla al final no se llevó a cabo. Porque, claro, estaríamos hablando de un campo electromagnético que podría tener a lo mejor perjuicio para la salud. Bueno, realmente no llegó a materializarse porque la inversión... Porque no querían en él, realmente. Fue una persona un poco extraña, Nikola Tesla. Fue el padre de muchísimos inventos, como por ejemplo la corriente alterna, en disputa con Thomas Alva Edison. Realmente la pelea no fue entre Edison y Tesla, fue entre Edison y George Westinghouse, el famoso que tienen los electrodomésticos hoy día. Westinghouse contrata a Nikola Tesla porque está convencido de que la corriente alterna es mejor que la corriente continua que defendía Thomas Alva Edison, con la llena de la electric. En la imagen hemos visto una bobina pequeñita, mediana y la grande, ¿no? La hemos visto también, creo. Bueno, la grande no sé si la hemos visto. A ver si la hemos visto la grande también, compañero. No, ahí está, ahí está la grande. Esta sí sería una mayor, que fíjate que tiene arriba lo que es el toroide, que es el condensador secundario. Fíjate que la potencia es mucho mayor. Fíjate que las lámparas... Estamos hablando que cuatro tubos florecentes y una bombilla simplemente... Sí, y cinco tubos florecentes y la bombilla... Se encienden. Se encienden. Incluso si yo me alejo, se encienden. Y fíjate, estas dos que están en blister, que están cerradas, también se encienden perfectamente. Nicola Tesla inventó muchísimas cosas, como el mando a distancia, también las radios, aunque después se las... Marconi. Marconi. Se las adjudicó. De hecho, hace poco se lo reconocieron ya, porque Marconi lo que hizo fue coger unos pocos de patentes de él y las utilizó. Bueno, antes de poner en marcha esta bobina de Tesla que me ha traído aquí nuestro amigo José Antonio Maña, tenemos una película que recomendar que se titula La guerra de las corrientes. Cuéntanos. La guerra de las corrientes es una película de hace... No hace mucho que se hizo... Se puso en cartelera. Y habla precisamente de esto, de la lucha entre Thomas Alva Edison y Josh Westinghouse para intentar iluminar, conseguir ganar esa guerra entre la corriente continua y la corriente alterna. Es una película que está muy entretenida y con muchísima información para conocer esa guerra, que es una de las grandes guerras en la historia. Otra fue la de Galvani con Volta. Oye, pues recapitulando, una bobina de Tesla, ¿cuáles son los elementos necesarios para que funcione? A ver. Bien, bueno, pues si me voy a acercar un poquito, aquí tenemos por un lado el transformador, es un transformador que coge 220 voltios en corriente alterna y pasa a 25 voltios. Después tenemos aquí la inductancia, el condensador. Aquí tenemos un dispositivo que se llama el Spark Gap, que es una chispa que hace como conmutador. Y aquí tenemos el primario, la bobina primaria y la bobina secundaria. Fíjate que lo que hace la bobina secundaria es que por cada vuelta que tengo en el primario son 100 vueltas en el secundario. ¿La bobina de qué? ¿De cobre? Sí, son hilos de cobre, en este caso. Y lo que hace es multiplicar el voltaje. Hace que tengamos muchísimo voltaje. Sin embargo, al subir el voltaje tenemos pocos amperajes, pocos amperios. Tú tienes controlado eso bien, ¿no? Yo sí, claro. Bueno, pues venga, vamos a ponerlo en práctica. Bien, bueno, vamos a empezar. Quédate, te voy a dar un tubo. Coge el que quieras. Ahora después lo vamos a poner en marcha. Voy a empezar yo con una cosa muy sencilla, una bombilla. Vamos a empezar viendo las chispas saltando aquí. Entonces, fíjate. No sé si lo estáis viendo, las chispas ahí. Sí, 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 perfectamente. Bueno. Entonces, si yo acerco, por ejemplo, esta bombilla aquí cerca, se está encendiendo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es quitarle esta punta para que no salte el arco a tierra. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es lo mismo. Está creando un campo electromagnético aquí alrededor. Y ahora mismo tiene más energía. ¿Vale? Entonces, vamos a acercar ahora nuestros tubos fluorescentes. Venga, vamos allá. Esto como si fueran espadas láser. ¿Te parece Star Wars? Sí, más o menos. Fíjate que simplemente acercando el tubo fluorescente a lo que es la bobina se nos están encendiendo. Se está creando el campo. ¿Vale? Y simplemente acercándolo, no hay ni que tocarlo. No, no, simplemente acercándolo. Curioso, oye. Nos sorprende cada semana con un aparatejo de estos que los podemos ver todos en el Museo Andaluz de la Educación en Calle Ermita, ¿verdad? Sí, allí en Alorín de la Torre. Y bueno, como sabes, es entrada gratuita. Hemos mejorado la visita virtual que ya teníamos hecha anteriormente. Y bueno, invitar a todos los malagueños a venir y visitarnos. Si algún instituto quiere alguna de las exposiciones que tenemos, por ejemplo esta de Escuelas Juego y Deporte, basta con que nos envíe un correo electrónico al museo y se la podemos prestar. Pues muchísimas gracias. Oye, todo un ofrecimiento que acabas de hacer para los centros escolares que seguro que más de uno va a tomar tu palabra y les vendrá muy bien el tener ese préstamo para enseñárselo a los alumnos muy de cerca. Muy bien. Será interesante. José Antonio, muchas gracias. Nos vemos en un mes aproximadamente. Sí, cuando vosotros queráis, a vuestra disposición. Muchas gracias. José Antonio Mañá del Museo Andaluz de la Educación en Alorín de la Torre. Pues dentro de un mes estará de nuevo con nosotros aquí en el Magazine Málaga.